Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos. Bueno, le acaba de tronar la cacerola a nada más y nada menos que a Héctor Silva Ábalos. Así es, a Héctor Silva, hijo, le tronó la cacerola. Va a tener que pagar 50 mil dólares. ¿Por qué? Por querérsela pasar de vivo y querer utilizar lo que es la campaña del diputado Cristian Guevara para poder impulsarla de él y ser diputado. Pero el letro no. Jamás, jamás imaginó que, bueno, lo que iba a suceder el día de hoy, ¿verdad? Es más, él tenía una idea errada de lo que iba a pasar. Según él, el día de hoy, él iba a salir triunfante. Iba a dejar mal al diputado Cristian Guevara. Pero la situación, bueno, fue diferente y el tiro le salió por la culata. Aquí vemos el momento exacto en el cual hacía su ingreso Héctor Silva, así como también el diputado Cristian Guevara. Ahí está, ahora es la entrada del diputado Cristian Guevara. Así llegaron a los tribunales el día de hoy. Bueno, vamos a pasar de esto, mis amigos, ya a ver la idea errónea que tenía por ahí Héctor Silva, donde él mencionaba, bueno, él estaba seguro, estaba feliz y contento, pero como quien dice por ahí, tan alegre que venía y tan triste que me voy. ¿Por qué? Porque según él, mis amigos, como ya les dije, iba a dejar en ridículo al diputado Cristian Guevara. Pero al final, quien terminó en ridículo es él. Veamos, mis amigos, acá parte de las declaraciones donde se mencionaba a momentos de iniciar lo que es la audiencia del caso entre Cristian Guevara y Héctor Silva, el concejal expresó que esta tiene que ser un mero trámite. Es decir, él creía que iba a ganar, que las tenía de todas, todas. No veo en qué caso me podían condenar, dice. Si así fuese, por supuesto que vamos a apelar en todas las instancias necesarias. Es decir, no quiere aceptar. Por más que le toque pagar esas 50 mil lucas, él no lo quiere aceptar y va a refutar eso. Creo que el caso quedó bastante definido en la audiencia anterior. Ya el mismo diputado admitió que el poder que lo vincula con la empresa sigue vigente. Entonces, para mí, esta audiencia debería de ser un mero trámite para declarar una absolución que reafirme mi inocencia. Como les repito, entonces... Quiere reafirmar su inocencia y era un mero trámite, dice, porque el diputado había afirmado que sí, que ese documento estaba vigente. Bueno, ya van a ver qué es lo que pasó. Este proceso se ha hablado de nexos y qué nexo más claro puede haber que hubo un poder administrativo con cláusulas especiales que el mismo diputado admitió sigue vigente. Entonces, me siento bien. Como les repito, creo que el juicio quedó claramente definido en la audiencia anterior y ahora tenemos que terminar con los alegatos finales, con el testigo que hace falta. Pero creo que la única resolución válida bajo la ley y la Constitución es una absolución, por supuesto. Oigan, o sea que para él no hay cabida para otra cosa que no sea solo una absolución. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Bueno, vamos a escuchar acá qué más mencionaba. No veo en qué caso me podrían condenar después de que el diputado admitió que el poder que lo vincula con la empresa sigue vigente. Pero si así fuese, por supuesto que estamos dispuestos a apelar en todas las instancias que sean necesarias, Dios me guarde. Bueno, solo saben apelar, mis amigos. Eso es lo único que sabe por acá Héctor Silva, ¿verdad? No en ningún momento le va a hacer frente a la situación. A lo hecho pecho, hombre. ¿Quién le dijo que apelaran al guineo? Ahora simplemente se lo van a tener que comer, sambutir o atipujar y a dos cachetes. Pero no, él dice que va a apelar y que va a continuar por ahí alargando más el proceso. No para demostrar nuestra inocencia. Mi inocencia ya está claramente demostrada. Irónicamente, fue el mismo diputado quien la demostró. Pero sí para obtener una resolución favorable de parte del sistema judicial. Y como le dije la vez anterior, para proteger ese precedente de que no solo yo, sino que cualquier ciudadano siga teniendo el derecho de poder cuestionar libremente a los poderosos. Bueno, tan alegre que venía y tan triste que se va. ¡Qué paloma! Vamos a mostrar en este preciso instante las primeras declaraciones que daban nada más y nada menos que el diputado Cristian Guevara, quien dijo, mira papito, la regaste, lo que quedó demostrado es que estás mintiendo, que solo sos casaca, que solo sos ventosos y no te haces, como decía mi abuela, ¿verdad? Así es, mencionó lo siguiente. Ha quedado claro que el poder no fue revocado, como dice Héctor Silva. Fue caduco el 22 de diciembre del 2020, explicación de Cristian Guevara de evidencias mostradas por el concejal Héctor Silva. Bueno, él mismo aclara que estas pruebas las presentó Héctor Silva, no las presentó el diputado para que... Bueno, ahí aparece un periodista queriendo decirle, ah, usted las cambió, ¿cuál zapato? Si esas son pruebas que las presentó Héctor Silva, no el diputado Cristian Guevara. Es decir, los datos que ahí iban, ya los tenía en su conocimiento Héctor Silva. Y a pesar de eso, es decir, a pesar de que era un documento caduco, él trató de iniciar ese proceso para poder tomar rédito de la campaña del diputado Cristian Guevara. Es decir, al desprestigiar al diputado Cristian Guevara, él pensaba que iba a obtener un puesto como diputado. Pues bien, veamos acá, el tiro le salió por la culata, ¿verdad? Exactamente, ya. Entonces yo le pido una declaración a usted, en cuanto, ya quiero decir, ya quedó en el estado acá, que ya no estaba, aquí no está vigente, entonces, si me ayudó para el video, para subir a tu video, donde usted me diga que, ¿qué pasó ese día que declaró una cosa y ahora sabemos otra cosa? Esa es la actitud, mira. Como periodista hay que saber reconocer también. Bueno, para la gente, yo en la declaración anterior, hace una semana, desconocía los detalles del poder y dije que estaba el poder vigente, pero ahora creo que en esta audiencia, ante todos ustedes, les ha quedado claro que el poder no fue revocado, como está diciendo esto, sino fue caduco en, aquí está la fecha, perdón. El 22 de diciembre del año 2020. Por la razón que terminó la junta, la junta de la empresa en ese momento y, por lo tanto, ya los documentos no tienen validez negra. Sí, yo desconocía eso. Gracias, compañeros. ¿Mande? Acabo de decirlo. Yo pasé el video. Gracias. Bueno, y tenían como se encontraron preguntando lo mismo que acababa de responder el diputado Cristian Guevara. Bueno, también el diputado Cristian Guevara mostraba, se los voy a dar a conocer por acá, una imagen donde aparece por ahí Héctor Silva, ¿verdad? Y esta, miren acá, donde él le dice, lo único que, le dice, cuando tu única prueba de las decenas que dijo que tenía estaba vencida desde diciembre del 2020. ¿Qué sucede? Bueno, le explota en la cara, ¿verdad? Así es que a Héctor Silva le explotó, mis amigos, o le reventó en la cara. Bueno, lo que él decía que tenía de prueba, ¿verdad? Porque está vencido desde el 2020. Caduco, mis amigos. Bueno, ahora vamos a escuchar también por acá otra cosa más que mencionaba el diputado Cristian Guevara. Dice que la campaña de Héctor Silva, oigan bien esa aclaración, vale resaltarla, y nuestro tiempo quiso hacerlo a través de mi persona, menciona el diputado Cristian Guevara. No es mero trámite mi moral, dice. Honor ni mi integridad. Tal vez para él, porque viene de una familia de corruptos. Huelacha, ¿verdad? Se lo dijo en la mera jeta. ¡Qué paloma! Vamos a ver el intercambio de palabras entre periodistas y diputado Cristian Guevara. Vamos a escuchar esto, mis amigos. Bueno, ya escucharon ese intercambio, lo vamos a escuchar acá en este preciso instante. También hay que corregir ahí, el diputado de Nueva Ideas, mi señor, que un abogado, que el favor que le metiera la firma. No, tendría que usted, en una interrogatoria nueva, responder lo contrario. Eso es lo que... Exacto, exacto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en esa ocasión usted dijo que sí, estaba vigente? Lo acabo de decir, Javier. No, no, no pones atención por el desconocimiento. Él no está en obligación de saberlo. La otra, la otra... Vamos a hacerle more. Javier, usted no lo conocía. O sea, ¿en qué le equivocó? Sí, diputado, pero si usted vino a declarar... Mira, el punto aquí... Si sabía de que iban a preguntarle sobre eso, usted tenía que estar... ¿Cómo una persona puede saber que le van a preguntar? Mira, solo te voy a afirmar un poco. No conocía en su momento, ahora todos conocemos que el poder está... Una semana cambió eso. No, 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 Javier, no ha cambiado absolutamente nada. Oyeron, ¿verdad? Como el periodista le dice, en una semana cambió todo eso. No, ahora la respuesta contundente que le da el diputado Cristian Guevara. Póngale coque y póngale queso porque le dice, mira, papito, si esas pruebas no las traje yo, esas las trajo Héctor Silva. Y él ya sabía eso, le dijo, y aún así se inventó toda esa casaca, toda esa carreta. ¿Por qué? Para poder hacer campaña del diputado Cristian Guevara e impulsarla de él, ¿verdad? Oigan. Vio la firma. Mira, yo entiendo los nexos que tiene Héctor Silva con la plana editorial de la prensa gráfica. Yo he trabajado ahí, ¿cómo lo puedes afirmar? ¿Cómo lo afirmamos? O sea que ese periodista era de la prensa gráfica y lo dijo claro el diputado Cristian Guevara. No sabemos. Bueno, pero yo entiendo ese vínculo de Héctor Silva con la prensa gráfica. Ahí está, editor, si vos pones la prensa gráfica a Héctor Silva, te van a salir muchas, muchas publicaciones. Pero en el 2015 se inscribió la credencial y siete años después, o ocho años después íbamos a saber que justo en la época iba a cambiar. O sea, esa junta tenía cinco años de vigencia, cinco años terminando el 2020. Quien presentó esa prueba no fui yo, fue Héctor Silva, por si están dudando de la prueba. Ustedes, como están haciendo ahorita, quien presentó esa prueba es Héctor Silva. Quien trajo ese poder fue Héctor Silva. Ahí está la clave, mis amigos, para que no traten de decir que el diputado Cristian Guevara cambió algo que esto y lo otro que no. Quien presentó esa documentación, esa prueba de un inicio fue Héctor Silva, pero él mismo ya sabía que estaba caduco porque él la tuvo en su poder, en sus manos, vio, verificó, le dijo a sus abogados y bueno, pero aún así se arriesgó porque según él, el diputado Cristian Guevara entonces no lo iba a topar al Pablo Morro y al cerco, pero le tronó la cacerola, ¿verdad? Y ahí están las fechas claras desde el principio. A sabiendas que había caducado. ¿De Miguel Durán? ¿Debía hacer la corrección? ¿Y el José Hernán? Sí, diputado, tal vez, ¿qué ve el político? ¿Qué intención tenía este personaje y el resultado que ha tenido? Mira, yo creo que todos creo que nos queda claro, por más que algunos lo quieran defender o les haya dado el hilo, que la campaña de Héctor Silva y de nuestro tiempo quiso hacerlo a través de mi persona, a costa de mi persona, y no es mero trámite mi moral y ni mi honor ni mi integridad, no es mero, tal vez para él, porque viene de una familia de corruptos, pero para mí no. Entonces, aquí ha quedado claro de que el gran perdedor en el juicio público de los ciudadanos salvadoreños, que son las elecciones, el gran perdedor fue Héctor Silva. Ni quedó el de diputado, ni quedó Andy Feiler, ni siquiera quedó el concejal Ramiro Navas, y más, creo que el partido hasta va a desaparecer, y gracias a Dios los salvadoreños a mí me han dado la confianza, salí sumamente bien votado, gracias a Dios, voy a seguir representando a los salvadoreños y voy a seguir haciendo lo justo, lo legal y lo correcto, y esperamos que en el juicio legal, que se está dando aquí, que vamos a respetar el resultado, pero yo espero que también él sea condenado y se completa ahí el póker de derrota, pero ya, tanto ante los ojos de los salvadoreños, aquí legalmente ha quedado claro que es un mentiroso. Ha quedado legalmente comprobado que es un mentiroso, reafirma ahí el diputado Cristian Guevara. Y bueno, se va a dar, mis amigos, esa resolución, la cual estamos esperando, y se anticipa desde ya con esto, que ha sido contundente para Héctor Silva, que va a tener que soltar los 50 mil dólares. Así es que ahí que lo esperen ya los niños del hospital Benjamín Blum, porque para allá va a servir eso, ¿verdad? Así es que, bueno, le dijo que él tal vez le sale sobrando las cosas porque viene de una familia de corruptos, le dijo. ¡Qué paloma! Pero a mí, Neles Pasteles, le dijo el diputado Cristian Guevara. Bueno, ahora les quiero compartir también unas declaraciones que daba por acá el diputado Raúl Castillo, quien estaba pendiente y él mencionó lo siguiente, dijo, el poder venció el año 2020. Cristian Guevara no era diputado en ese entonces, ni la alcaldía era gobernada por nuevas ideas. Así es que el macetita, dice, debe de pagar los 50 mil dólares. Y ya saben que si no se ponen las pilas, después va a tener que andar por ahí Claudio Ortiz pidiendo liberación. ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! Bueno, ahí tiene mis amigos, eso ha sido nada más y nada menos que este segmento informativo. Espero que haya sido de su agrado. Les invito a dejar su like, a compartir, suscribirse y activar también la campanita de las notificaciones. Así es que a Héctor Silva le tronó la cacerola y lo único que se espera es nada más y nada menos que lo topen al Pablo Morrio y al Cerco con la sentencia de pagar 50 mil dolarucos. Así es que, ¿cómo le queda el ojo? ¿Y quién le dice que ande pelando el guineo por ahí? Ahora va a tener que pagar, ¿verdad? Ahí va a andar llorando ya a moco tendido. ¡Pobre cosita fea! Bueno, bendiciones para todos. ¡Hasta la próxima!